Hola, algunas fallitas de atención y una invitación a nuestros caricaturistas tengo para reportar esta semana. A Clases de Aritmética nos mandó, por ejemplo, arroba Gerber Giraldo y con toda razón a juzgar por un encabezado de esta semana. Decidimos que el 35% era lo mismo que el 50% al presentar un estudio sobre la ocupación de los jóvenes en Bogotá. Decía ese titular que el 35% de esos jóvenes no estudiaron ni trabajaron en el 2020, pero luego en el gancho ya afirmábamos que uno de cada dos de esos jóvenes no había podido trabajar ni estudiar por su condición de pobreza. En realidad no se trató de imponer un nuevo concepto matemático, como decía ese jalón de orejas, sino fue un puro despiste porque el 35% aplicaba a los jóvenes en Bogotá y el uno de cada dos era para los jóvenes en todo Colombia, como finalmente quedó corregido. Otro grave despiste me hizo recordar de una vieja discusión que tuvimos hace ya varios años cuando El Espectador fue por un tiempo semanario y yo sostenía entonces que las soluciones de los pasatiempos debían ir el mismo domingo de cada edición porque creía que nadie se iba a esperar toda una semana para ver los resultados. Probamos un domingo y fue desastroso. Recuerdo que las quejas fueron monumentales y desde ahí aprendí que el juicioso seguidor de los pasatiempos pierde mucho el placer de hacerlos si puede revisar los resultados en tiempo real, digamos, antes de darse por vencido. Pues este domingo cometimos por error el sacrilegio de llevar algunas de las soluciones de los pasatiempos, con lo cual, como dijo arroba carlos histórico en su Jalón de Orejas, la diversión no duró mucho. No le gustó tampoco a arroba Andrés Talero Gut, que el titular de un capítulo que reprodujimos del libro de las conversaciones de Ingrid Betancourt con Juan Manuel Santos, dejara entre interrogantes la perfección de la operación Jaque. ¿Qué pasa? me preguntaba en su Jalón de Orejas. Y pasa simplemente que no solo reprodujimos el texto, sino también el titular del capítulo, así que la teoría de conspiración que parecería esconderse detrás de esa pregunta queda desinflada. Termino con un último Jalón de Orejas que me dejó pensando. Es claro que las caricaturas tienen una carga de exageración, de burla, de conexiones ridículas, de estereotipos también, pero claro, cuando se hacen sobre tragedias humanas pueden pasarse de divertidas. Mucho ingenio hemos visto en estos días de memes y chistes por todas partes con la llegada de los migrantes afganos al país, y algo de ese humor se ha permeado hasta nuestras páginas en nuestros caricaturistas. Pero el Jalón de Orejas de arroba G Córdoba plantea una interesante reflexión para los humoristas en general, no solo para los caricaturistas. No, no y no es gracioso burlarse de los refugiados afganos, decía en reacción a una caricatura de tumor, pero aplicable a varios otros que han entrado en ese tema. No sé, la caricatura de por sí es una burla y transita por el camino de la incorrección política, pero es válido que se evite la deshumanización de semejante tragedia. ¿Cómo la ven ustedes? Cuenten. Bueno, no es más, nos vemos. Chao.